Era la pirajua, era la pirajua, era la pirajua, era la pirajua, era la pirajua. ¿Sigue? Era la pirajua, era la pirajua, era la pirajua. E R 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 y todo e e e esta es la e esta haciendo e e era 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 cierto que la señorita ahí esta cabanita ahí esta marina el monstruo de la guitarra de maria llámela ricardo gracias cabra es alta escúchenlo 311 4960989 en Bogotá clasica 2007 era la mira era la mira para dentro de diólogos la piraguay la ya vamos para allá la piraguay la piraguay la piraguay ¡Suscríbete al canal!